El abogado penalista César Nakazaki brindó detalles sobre la posible libertad del expresidente Alberto Fujimori, ya que el Tribunal Constitucional ha ordenado al juez de ICA de la decisión de restablecer el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. César Nakazaki da más detalles sobre la posible libertad. Bien, escuchemos la entrevista que le hace Jaime Chincha. Este habeas corpus en ICA fue planteado por el abogado Parco y llega al Tribunal Constitucional con su composición anterior y el Tribunal Constitucional estableció restablecer los efectos del indulto humanitario que le otorgó Alberto Fujimori, el entonces presidente Kuczynski. Esa sentencia del Tribunal Constitucional que debía implicar la inmediata libertad de Alberto Fujimori fue bloqueada con la medida cautelar de la Corte Interamericana. Claro. Y el Ejecutivo dijo que esa medida cautelar impedía, el Ejecutivo de Pedro Castillo dijo que esa medida cautelar de la Corte Interamericana impedía que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, si lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es que ya acabó el proceso de habeas corpus, porque estas aclaraciones buscaban que se continúe el habeas corpus, entonces la probabilidad de una excarcelación, por supuesto, queda plenamente abierta. Porque lo único que podría hacer el juez de ICA es ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es el único camino que tiene. Que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que dice es que... restablecer los efectos del indulto humanitario que otorgó Kuczynski a Fujimori. Y fue en la Navidad, ¿no? Justamente. Podría pasar lo mismo. Es decir, mi pregunta va, evidentemente, por qué plazos o de qué tiempos podríamos estar hablando. Si el TC ya dejó o allanó este camino, se pronuncia el juzgado de ICA. ¿Y luego qué? ¿Qué seguiría? Solamente la excarcelación. ¿No pasa de nuevo por el TC? No, ya no. Ya no. O sea, el TC ya se deshizo del tema. El Tribunal Constitucional hace ya un buen tiempo sentenció restableciendo los efectos del indulto humanitario. E irregularmente no se ejecutaba la sentencia del TC. Entiendo que este TC, con su nueva composición, lo que ha señalado claramente es... Y hay una sentencia anterior, no hay nada que aclarar y, consecuentemente, debe ejecutarse. Una... ¿Para qué bajaría el habeas corpus? ¿Para qué retornaría ICA? Solamente para que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional. No habría otra razón. Ajá. Y usted, con la expertise que tiene, penalista, procesalista, va... Esto ya va ICA. Yo he podido conversar con el abogado Elio Riera, porque esto nos llegó hace una hora, y pedía, evidentemente, aclaraciones, que es lo que uno hace, ¿no? O explicaciones, ampliaciones. Y él dice que estaba viajando a ICA. Entonces, se está yendo a ICA. Entonces, mañana podría haber una audiencia. Desde hace mucho... No, ya ni audiencias. ¿De frente? De frente. De frente. Solamente es para ejecutar. Ya no hay nada que de... Las audiencias se realizan cuando hay algo que decidir. Hay algo que discutir previamente. Acá, simplemente, lo que corresponde es ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Mire usted, ni siquiera la... Digamos, como al ser el indulto de una facultad presidencial, no hay ni siquiera la... El Ejecutivo no tiene absolutamente nada que hacer. El tema fue que la Corte Interamericana irregularmente dictó una medida cautelar diciendo que en los próximos meses, que ya están pasando años, se iba a pronunciar sobre el fondo del asunto y nunca lo hizo. Entonces, este Tribunal Constitucional, lo que entiendo ha hecho es aplicar lo que dice la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Una vez que existe la sentencia del habeas corpus, ya ejecutar, ejecutoriada en el TC, tiene que ser cumplida. Si hubo una medida cautelar de la Corte, la Corte podría decir, ¡eh, eh, eh! Yo puse una medida cautelar, ¿qué les pasa? Tendría un gran problema la Corte para eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, en una audiencia donde iba a examinar si procedía o no la medida cautelar, decidió no celebrar la audiencia. Y dijo, voy a dictar la medida cautelar porque próximamente voy a analizar la séptima, octava o novena supervisión. Porque creo que la sentencia más supervisada en la historia de la Corte Interamericana es la sentencia del presidente Mugimori. ¿De verdad? Sí, en su octava, sí, no, no, no es una broma. Creo que estamos en la octava o novena supervisión. ¿Que no se ha revisado alguna sentencia tanto como esa? Sí, con toda seguridad. Entonces, ¿qué acontece? Hasta el día de hoy, la Corte Interamericana, como vaticiné, silba y no dice nada. Entonces, no había una base jurídica, por eso es que la Corte Interamericana no entró a tallar en el tema, no había una base jurídica para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero si la ha revisado tantas veces, una más, una raya más al tigre, digamos. Tendría, si me preguntas, si podría las víctimas promover una nueva supervisión y que eso, pero no creo que con tanta velocidad, ¿no? Claro, esto sí que es velocidad. Todo va a depender del juez de ICA, ¿no? Eso. O sea, pero por si dice que el juez... La Constitución dice que el habeas corpus es antiformalista, máxima celeridad y máxima eficacia. Está en ejecución, lo único que quiere es... ¿El juez se puede poner? ¿El juez puede decir no? Ah, entonces es darle un trámite nomás. Debería, debería hacer un trámite. Ah, debería hacer un trámite. Bueno. A continuación, escuchemos el comunicado del Partido Fuerza Popular que lo lidera Keiko Fujimori. Partido Político Fuerza Popular dice, exigimos que las autoridades judiciales y el INPE cumplan con la disposición del Tribunal Constitucional y dispongan inmediata libertad al presidente Fujimori. Fujimori libertad, dice. En marzo de 2022 el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus en favor del presidente Fujimori, restableciendo así la vigencia del indulto humanitario previamente anulado y ordenando su liberación. Hoy, conforme se ha dado a conocer públicamente, el Tribunal Constitucional rectificó la validez y vigencia de la decisión de 2022, ordenando al juez penal a ejecutar la sentencia de habeas corpus, es decir, que se disponga la libertad de nuestro líder histórico. Es lo que dice el comunicado. Cabe resaltar la obligación de acatar de inmediato y sin reservas la resolución del Tribunal Constitucional, conforme lo señala la Constitución y la ley peruana. Asimismo, rechazamos la narrativa de los cómplices del golpista Pedro Castillo, subrayando que las decisiones del Tribunal Constitucional son superiores a dichas opiniones sesgadas. Respecto a la arbitraria resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, somos categóricos en señalar que esta no puede reemplazar lo establecido por nuestra Constitución y por el Tribunal Constitucional. El pueblo fujimorista le exige a las autoridades judiciales y del INPE cumplan con la disposición del Tribunal Constitucional y pongan la inmediata libertad del presidente Fujimori. Lima, 28 de noviembre de 2023, firman tanto el partido como la bancada de Fuerza Popular. Como acaban de ver, la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori es cuestión de tiempo para que salga en libertad. Pero, como ya es de conocimiento público, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado y ha incitado al gobierno peruano de no liberar al expresidente Alberto Fujimori. Bien, veremos qué pasa en los días o horas siguientes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el expresidente Alberto Fujimori saldrá en libertad finalmente? Coméntame, dale like al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias. ¡Gracias!